Hola, hola. Hola, hola. Buenos días, niños. Soy el maestro Alan y hoy vengo a platicar con ustedes sobre una práctica social que ya se ha perdido, pero que estoy seguro que muchos de ustedes conocen. Me estoy refiriendo al papalote. Lamentablemente esta práctica ya se ha dejado de hacer, pero es necesario que nosotros la fomentemos y la practiquemos para rescatar nuestras tradiciones y nuestras culturas indígenas. Te voy a iniciar mostrándote algunos juguetes, pero para esto debemos, te quiero pedir que te prevengas y te voy a pedir que tengas a la mano algunos materiales, como bolsitas de hule reciclado, varitas de papel, hilo de cáñamo o algún otro tipo de hilo. También es importante que tengas tus tijeras. Para iniciar con el tema quisiera preguntarte, ¿tú sabes quién inventó los juguetes? ¿Cómo se inventaron los juguetes? ¿Te has preguntado cómo jugaban tus papás o tus abuelos cuando eran niños? Pues déjame platicarte. Cuando nuestros abuelos eran niños, ellos construían sus propios juguetes. Sí, aunque no lo creas, ellos los construían. No era como ahora que encontramos videojuegos en la red o que tenemos juegos como el Xbox o todos los juegos que puedes descargar de la red. Antes, ocupaban cosas de la naturaleza. Ocupaban materiales como piedritas, varitas, hojitas, madera, carrizo. Y ellos creaban sus propios juegos y sus propios juguetes, como el trompo, el valero, el atrapanobios, la lotería. Estos juguetes se denominan juguetes tradicionales. Te voy a ir mostrando algunos para que los conozcas. Por ejemplo, aquí tengo el juego de la matatena. Este juego ahora se juega con estas piecitas, que son los yaquis y una pelotita. Anteriormente, nuestros abuelos lo jugaban con piedritas. Sí, con piedritas como estas. Parece que es simple o parecía un juego simple, pero te iba aumentando de grado de dificultad. Tenías una piedra, la lanzabas y tenías que tomar otra sin que ésta se cayera. El nombre del juego de matatena proviene del náhuatl matlaj, que significa 10. El número 10 en lengua náhuatl se pronuncia mataj. De ahí proviene el nombre de la matatena. Otro juego muy conocido es el valero. Sí, este valero es un juguete muy tradicional mexicano. El nombre de valero proviene del francés boutique, que significa macho cabrío. Este juguete es considerado también una artesanía por su forma de elaboración y su forma del pintado. Ya que todo el proceso de elaboración es un proceso que se hace a mano, desde el tallado, el pintado y el armado. También quiero mencionarte que hay registros de que en las culturas indígenas o en las culturas prehispánicas como la maya, se encontraron rasgos de que los antiguos mayas jugaban con un juguete simular al valero, pero no ocupaban un barril de madera como éste. Ocupaban cráneos humanos. ¿Te imaginas? Es sorprendente cómo esas personas jugaban con elementos de la naturaleza. Otro juego popular mexicano que podemos encontrar es la lotería. La lotería es un juego tradicional mexicano. Aquí te puedo mostrar las cartas de la lotería. Y esta lotería muestra toda lo que es la cultura mexicana, en su colorido, en su forma, en sus figuras, en su muestra. Este juego estoy seguro que lo has jugado. Es un juego que tiene una baraja de cartas y se van cantando las cartas. Pero hay una forma tradicional de cantar las cartas con unas coplas. Por ejemplo, rojo, verde y colorado. La bandera del soldado. O la del pez. Este juego se juega con los integrantes de la familia para divertirse y para pasar un rato agradable. Una persona es la encargada de ir pasando las cartas. Cuando tú veas que tienes una carta, pones una piedrita. Si logras completar una hilera de cuatro, ganaste. Para decir que ganaste, tienes que gritar ¡Lotería! Otro juego muy tradicional, otro juguete tradicional mexicano es el Atrapanobios. ¿Lo conocen? Es un juguete tradicional tejido en palma. Es una artesanía, también es conocido como una artesanía. Este juguete tradicional mexicano se hace en toda la República Mexicana. Aquí en Puebla se hace en la región de Tepeji de Rodríguez. Ahí hacen muchas artesanías, te giras en palma. El Atrapanobios es un cilindro en el cual puedes meter tu dedo, pero ten cuidado porque puedes quedar atrapado, quedé atrapado. No se asusten, funciona como una trampa, pero también es fácil sacar el dedo. Comprimo el cilindro y retraigo mi dedo y ya salí. Hay otro modelo de Atrapanobios que tiene dos aberturas, una de este lado y una en el otro lado. Te dicen que es para atrapar, cuando conozcas un chico o una chica que es el indicado, con este lo puedes atrapar. Por eso es conocido como el Atrapanobios. Ahora te quiero platicar de otro juguete tradicional que es el más importante, el que te había mencionado hace rato, el papalote. Pero para mostrarte este juguete me gustaría contarte una historia. Este libro lo escribió un autor que se llama Miguel Góngora. En lo más alto de un cerro, donde el viento sopla fuerte, vivía un niño llamado Ocelotti. Ocelotti un día se despertó muy temprano para esperar a su papá que regresaba de un largo viaje. Cuando él se despertó, su papá ya estaba repartiendo todos los regalos. Padre, ¿a mí qué me has traído? Preguntó Ocelotti. A ti, hijo, te he traído una hoja de papel. ¿Una hoja de papel? ¡Genial! Se puso muy contento Ocelotti y fue corriendo a buscar sus pinceles. Se puso a dibujar en la hoja, muy contento y muy efusivo. Dibujó una flor de cuatro pétalos hermosa. En ella puso los colores que embellecen al mundo. Cuando terminó de pintar su flor, fue a la casa de su abuelo para mostrarle el dibujo. Pero a medio camino, un remolino le quitó su hoja y se la llevó volando por el viento. Ocelotti veía su hoja volar por el viento y vio que la mariposa, vio que la flor parecía una mariposa. Y eso le dio una gran idea. Voy a atar un hilo a mi hoja y elevaré mi hoja para que vuele tan alto como una mariposa. Llegando a casa de su abuelo, le pidió un hilo. Ató el hilo a su hoja y así fue como Ocelotti dibujó el papalote. Inventó el papalote. ¿Te fijaste cómo algunos de los juguetes que te mostré tienen el nombre en lengua nahuatl? Te recuerdo la matatena, que viene de matlacti, que es el número 10, y el papalote, que viene de mariposa. Ahora te reto a que hagamos un papalote. Para esto será necesario que tengas a la mano el material que te había dicho. Las varitas, hilo, puede ser hilo de cáñamo o algún otro tipo de hilo. Tus tijeras y las bolsas de hule. Te recomiendo que estas bolsas de hule sean reciclables o sean reutilizadas para así disminuir la contaminación. Entonces, voy a ir quitando este material para que vayamos haciendo nuestro papalote. El primer paso es extender nuestra bolsa. Es extender nuestra bolsa. Para separarla. Ahí está nuestra bolsa. Y vamos a cortarla para separarla. Nuestra bolsa tiene dos caras. Vamos a cortarla. Y separar nuestra bolsa. Ahora ya tengo dos plásticos por las dos caras de mi bolsa. Solo vamos a ocupar uno. Voy a quitar el otro. Solo vamos a ocupar uno. Si tu bolsa es muy pequeña, no es necesario que separes totalmente el plástico. Solamente la abres y trabajas con las dos caras. Voy a utilizar ahorita las varitas. Voy a poner las varitas de esta forma para ver cuáles me pueden servir. Miren, esta es muy pequeña. Esta no me va a servir porque no llega exactamente a los extremos. Esta está muy bien. Y esta está exactamente a la medida. Nos damos cuenta que esta sobrepasa del límite, entonces la voy a cortar. Debe de llegar solamente a las esquinas de la bolsa. Corto el sobrante y ahora sí ya lo tengo. Este es el primer paso. Ya que tengo listas mis varitas con mi bolsa, tengo el primer paso. El siguiente paso es atar las esquinas a la bolsa de la varita. Tomo un poco de hilo para atar las varitas. Tengo que atar una por una. No importa que sobre hilo. Lo tomo con mucho cuidado y lo ato. Si no lo puedes hacer, pide ayuda a un adulto para que te ayuden. Sujeta la bolsa, sujeta la varita. Y ata con mucho cuidado. Procura no atar tan fuerte para que no rompas la varita. Ni tan despacio para que no se desprenda de la bolsa. Llevo una. Vamos a esta. Se ata a la parte contraria. Tomo otro pedazo de hilo. Corto. Estoy ocupando hilo de cáñamo, pero pueden haber utilizado cualquier otro hilo. Tomo mi bolsa. Tomo el palito con mucho cuidado. Y lo ato. Le doy un par de vueltas. Y lo ato. De esta manera. Procura hacer dos nudos para que no se te vaya a desatar. Y tu palote se deshaga en el vuelo. Ya llevamos dos. Llevo dos nudos. Vamos con el siguiente. Vamos. Tenemos que amarrar los cuatro. Y te tiene que quedar de esta manera. Si te das cuenta, yo ya ate los cuatro extremos. Los cuatro puntos. Y nos da una forma rectangular. Ahora, el siguiente paso es atar el centro del papalote. El centro del papalote. A través de la bolsita. Entonces, corto un pedazo de hilo. Y tengo que atarlo por el centro. Y tengo que atarlo por el centro. Aquí viene algo súper importante que te tengo que mencionar. El nudo debe de quedar del lado contrario al lado de las varitas. Es decir, si tus varitas están de este lado de tu papalote, el nudo tiene que quedar en la parte posterior. Para que así, al volar, ejerza resistencia por el viento. ¿Sí me explico? Y ya tenemos el cuerpo del papalote. Ahora vamos a armar el sostén del papalote, que en mi pueblo le dicen tirante. Para eso, tenemos que atar tres hilos de las dos partes superiores del papalote y el centro. Tomo tres hilos y los ato a los hilos que ya tenía el papalote. Este pequeño papalote que te estoy ayudando a hacer es un papalote muy simple. Es un papalote fácil de elaborar y con elementos que puedes encontrar de manera fácil. Muy bien. Ahora tengo mis tres hilos y tengo que atarlos en uno mismo. Para esto, debo de buscar que mi papalote tenga equilibrio, que esté bien equilibrado. Eso le permitirá que tenga un vuelo equilibrado. Más o menos ahí está. Ahí no, vean. Debe de tener cierto equilibrio para que pueda volar por el viento. Hago un nudo uniendo los tres hilos. Y listo. Me quedó el soporte del papalote o también conocido como tirante. Y recalco. El tirante o soporte del papalote debe de quedar del lado contrario a las varitas. Las varitas están de este lado y el soporte del papalote está al lado contrario. Parece que va quedando, pero le hace falta algo. ¿Qué crees que sea lo que le hace falta? Una cola, efectivamente. No es un animal, pero lleva una cola. Esa cola le va a dar estabilidad a la hora de volar. Para hacer la cola, vamos a tomar la parte inferior del papalote, la parte de abajo, y vamos a atar un hilito. Y vamos a atar un hilito. Podemos ver este hilo. Es ahí donde va a ir nuestra cola de nuestro papalote. Para hacer nuestra cola, vamos a utilizar la bolsa número dos que habíamos tenido a la mano. Vamos a cortar varias tiras de papel, varias tiras de plástico de aproximadamente dos o tres centímetros de ancho. Vamos a cortar varias. Varias tiras de este plástico. La cola en un papalote es muy importante, ya que esa le ayuda a mantener estabilidad en el vuelo y le ayuda a controlar su viaje. Una vez que tengo cortado toda mi bolsa, toda la bolsa de plástico, lo que voy a hacer es atarlas. Aquí ya traigo una previamente hecha. La muestro. Esta es la cola de mi papalote. Esta cola del papalote la vamos a atar en la parte inferior donde habíamos puesto el lacito, el hilito anterior. Tienes que amarrarla muy bien porque una corriente de viento te puede tirar la cola de tu papalote. Así queda la cola de nuestro papalote sujeta a nuestro papalote. Miren. Está listo para volar. Pero bueno, no creas que este es el único papalote que existe. Hay de varios tipos. dependiendo de la localidad donde tú vivas puedes hacer distintos tipos de papalote. Este, por ejemplo, está hecho con carrizos. Si se dan cuenta, esta varita no es la misma a la que yo ocupé. Yo había utilizado esta que está aquí y esta es hecha con carrizo. Tiene una forma de cometa y le llaman palomita en mi pueblo. Otro papalote que me ayudaron a elaborar es un papalote de papel china. ¿Te das cuenta cómo es tan colorido? Este papalote tiene otra forma de hacer y otra técnica. Ocupa otros palitos de madera y me pareció fabulosa su cola. Esta es su cola de este papalote. Si te das cuenta, es un pedazo de isle. El isle es un material que se ocupaba anteriormente. este es otro papalote. Está padrísimo, ¿no crees? Te invito a que con tus amigos, con tu familia, hagas distintos tipos de papalote. Al jugar con este tipo de juguetes, aumentas el conocimiento y la difusión de nuestras culturas. Eso hace que revaloricemos nuestras culturas. También quiero mostrarte este otro. Este otro. Este está hecho con papel china y ahí le pusimos algunos adornos, palabras en lengua náhuatl, palabras que nos identifican como culturas indígenas. Puedes generar varias ideas, varios papalotes distintos. Te reto a que construyas uno y te reto a que hagas en tu cuaderno o en una hoja de papel como oceloti el instructivo del papalote que fuimos armando. La variedad de papalotes es igual a la variedad de lenguas indígenas y culturas que hay en nuestro país. Por eso, si te diste cuenta, te mostré varios modelos de papalotes, al igual que las culturas que hay en nuestro país. El conocimiento de esta riqueza cultural nos hace valorarla, respetarla y fomentarla. ¿Cómo te sentiste al conocer estas culturas? ¿Cómo te sentiste al elaborar tus propios juguetes? ¿Qué crees que sea mejor? ¿Comprar tus juguetes o hacerlos? Me despido de ustedes diciendo Timotaski, que significa hasta luego, pero también digo Tlazocamatic, que significa gracias. Fue un gusto haber estado con ustedes en esta sesión. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!